La técnica de los golpes, desplazamientos o acondicionamiento físico, todos sin contacto, estarán permitidos en el regreso del boxeo a los entrenamientos, tras la aprobación del respectivo protocolo por parte del ministro del Deporte, Hernán Solano. La guía de procedimientos específicos para la implementación ya fue firmada por el titular y también por el presidente de la Asociación Costarricense de Boxeo, Rafael Vega Rodríguez. Según el titular de deportes, Hernán Solano, tal y como lo habían aprobado en el taekwondo y el judo, que también son deportes de contacto con el boxeo acordaron un riguroso protocolo que permite los entrenamientos individuales y lógicamente que sin contacto. La guía para el retorno del boxeo a las prácticas enfatiza que la ACO Box autoriza entrenamientos sin contacto, es decir, escuela de boxeo para los atletas o usuarios de los gimnasios. Este entrenamiento se basa en trabajar de manera individual, biomecánica, de golpes, desplazamientos y acondicionamiento físico y que está prohibida la escuela de combate. Los entrenamientos no deben sobrepasar las dos horas y el horario respectivo del gimnasio será acorde a lo estipulado por el Ministerio de Salud. Cabe indicar que los únicos atletas que pueden realizar entrenamientos de contacto son los de alto rendimiento, en este caso la selección nacional que se encuentra en ciclo olímpico, siguiendo las disposiciones sanitarias y procedimientos específicos de este protocolo, según indica el documento en el que se exige al entrenador, además respetar los dos metros de distancia con su atleta y portar mascarilla o protector facial. Si quieren conocer más detalle pueden ingresar al sitio web de Licoder.